Los Temerarios están próximos a su regreso a los escenarios y con ello también un nuevo repertorio musical con algunos temas como Solo Quiero Olvidarte, Ahí Estaré Yo, Me Partiste el Corazón y Cuando Hablamos de Amor, entre muchos otros temas más en versión sinfónico también. A la par también, en el inicio de la gira por los Estados Unidos, Los Temerarios aprovecharán para hacer el lanzamiento oficial de la cantante Sara Ángel. Adolfo y Gustavo Ángel aprovecharán su regreso a los escenarios para hacer el lanzamiento oficial de Sara Ángel, que participará en algunos de los conciertos de Los Temerarios en su gira por los Estados Unidos. Fue a mediados del año 2022 cuando Gustavo Ángel, Sara Ángel y Priscila ingresaron a los estudios de grabación para grabar los primeros temas de lo que sería la primera producción de Sara Ángel como cantante, bajo el sello discográfico de Virtus. Y bajo la dirección artística de Adolfo Ángel Alba, quien tiene toda la experiencia y el manejo para poder llevar a cabo una producción original. Hay que recordar que Adolfo Ángel hizo diferentes producciones con artistas de talla como Verónica Castro, Mariana Seguane, entre otros artistas más. Adolfo Ángel cuenta con la experiencia y los contactos para poder realizar una producción y el lanzamiento de la carrera de Sara Ángel junto con Gustavo Ángel y Priscila. Sara Ángel lanzará uno de sus primeros temas a finales del mes de enero del 2023 y también un video musical que será lanzado en las plataformas musicales. Sara Ángel contará con todo el apoyo de Adolfo y Gustavo Ángel de Los Temerarios para el inicio de su carrera musical. Recientemente Sara Ángel compartió algunas imágenes de la filmación de su video que llevará por nombre tentativamente. Basándonos en las imágenes que ella mostró y una frase en inglés que está a espaldas de ellos, tentativamente el nombre del tema que va a lanzar se llamará Todo lo que necesitas es amor. La nueva producción de Sara Ángel impactará con temas de su propia autoría, uno de Gustavo y otro de Adolfo Ángel. Los duetos podrían estar contemplados también en esta producción entre Gustavo y Sara Ángel. Esperemos entonces la nueva producción de Sara Ángel y el próximo regreso de Los Temerarios a los escenarios. ¡Gracias!